Estoy en CEO, en Ejecutiva, en Cabeza de Empresa, porque hoy, Cuentavientes, para todos los que tengan su propio negocio, les vamos a decir cómo hacerle para emprender, pero sobre todo, cómo hacer para nunca perder una sola venta. Bueno, Cuentavientes, qué bueno que están con nosotros, sobre todo, todos los que son emprendedores, todos los que son pequeños y medianos empresarios, para todos los que tienen su propio negocio, estamos de acuerdo que los que somos empresarios sabemos muy bien que tenemos que estar de una u otra manera reinventándonos constantemente porque siempre hay desafíos, porque los mercados van a una velocidad vertiginosa, porque tenemos que siempre tratar de superar los problemas, los retos, los obstáculos a la mayor velocidad posible, en el menor tiempo posible, y eso tiene que ver a veces con contabilidad, tiene que ver con inventarios, tiene que ver con transacciones, tiene que ver con pagos, y muchos etcétera. Y muchas veces los emprendedores, y ahora sí que se ponga el saco a quien le quede, pues nos encanta el proceso creativo, nos encanta ver el sueño hecho realidad, nos encanta ver el negocio crecer, nos encanta el reto, y de repente es un cansancio, pero el inventario, pero las transacciones, pero la contabilidad, pero el pago, y todo el back end de lo que implica ser una empresa. Y últimamente una de las recomendaciones ha sido usar menos efectivo por cuestiones de higiene, tanto así que la Conducef reporta que en el tercer trimestre del 2020, escuchen esto, las compras hechas con una tarjeta de débito representaron el 70% de las ventas y el 30% de restante con tarjeta de crédito de un total de 394 millones de operaciones. Lamentablemente en México, y bueno, no sé cómo sea para el resto de los países de los cuales nos están viendo, muchos de los negocios, increíblemente, aún no aceptan pagos con tarjeta, porque hay muchísimos mitos alrededor de, por ejemplo, las comisiones. Y por eso invité el día de hoy a Luis Arceo, director de Settle México, para que nos cuente cómo entender todas las ventajas que tiene para un negocio aceptar pagos con tarjeta, porque hoy más que nunca, y yo no sé si ustedes son de mi equipo, yo Luis, bienvenido, en mi vida traigo efectivo, jamás, nunca, o sea, no hay más de 20 pesos en mi cartera. Y veo cada vez más gente que no hace transacciones, bien lo dicen las estadísticas de la Conducef, en efectivo. Entonces, ¿por qué, si hacia allá se está moviendo el mundo, siguen habiendo negocios que todavía no aceptan pagos con tarjeta? Es correcto, Marta, antes que nada, muchas gracias. Y un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pero tienes toda la razón. La verdad es que el mundo se está moviendo a hacer transacciones digitales, a hacer transacciones electrónicas. Y bueno, México está formando parte igual de esta ola. Hacia allá vamos. Todavía hay una oportunidad muy grande. Todavía se estima que el 85% de todo el consumo privado en México se hacen efectivos. Pero bueno, la buena noticia es que vamos en una dirección correcta y para eso existen soluciones como Settle by PayPal, que es precisamente este producto que tenemos aquí. Nosotros, justamente nuestro principal objetivo, nuestro principal competidor es el equipo. Nosotros queremos que los comercios, que más comercios, adopten o ofrezcan a sus clientes aceptar pagos con tarjeta. Tienen muchísimos detalles. Claro, pero ¿por qué hay muchos negocios que todavía no aceptan pagos con tarjeta? Claro, pues mira, históricamente siempre ha habido muchas barreras en el modelo tradicional de lo que es, lo que se le llama la afiliación de un comercio. Se pensaba que tenía, era costoso, que requería muchos trámites, mucho tiempo para que un comercio pudiera poder tener una terminal para sacar todos con tarjetas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ya desde hace unos años por acá, a través del uso de la tecnología, pues han venido creciendo empresas precisamente como Settle by PayPal, donde utilizamos a través de la tecnología, podemos hacer un tipo de afiliar clientes de forma masiva, ofreciendo una tecnología asequible, sin comisiones a largo plazo, sin contratos fijos, sin una cantidad tremenda de documentos. Entonces, realmente nuestro objetivo es facilitarle a los comercios que puedan ellos enfocarse a vender y nosotros a proveerle la herramienta. Claro, pero tienes razón. Yo creo que los tres grandes puntos por los cuales los negocios no aceptan pagos con tarjeta es, porque antes conseguir la terminal, como dices tú, es una monserga, no es el caso de Settle by PayPal. Número dos, las comisiones eran una gran fuente de preocupación. Y número tres, también la velocidad a la que veías el dinero reflejado en tu cuenta. Se tardaban mucho a veces en pagarte las cuentas. Es correcto. Efectivamente, antes había todo ese proceso logístico que llevaba mucho tiempo. Ahora con Settle by PayPal, pues los comercios empiezan a aceptar pagos de una forma rápida, sencilla, inmediata. Y todos los que cobran con tarjetas, se les deposita al siguiente día hábil en su cuenta bancaria. Entonces, realmente el tener acceso a su dinero es de manera inmediata. Claro. Ahora, ¿cómo explicas tú esta tendencia de que ahora cada vez más clientes, y hacia ahí estamos migrando todos, prefieren pagar con tarjeta? Bueno, definitivamente el tema de la pandemia también vino a acelerar mucho el tema de los pagos electorales. Claro, claro. Entonces, porque es algo más seguro. Debemos de tomar en cuenta que ya en México de por sí existen aproximadamente 180 millones de tarjetas. Entonces, imagínate, la gente, el consumidor finalmente lo que está buscando es dónde utilizar ese tarjeta. También tiene muchos beneficios para los consumidores. Pues, evidentemente, es un método de pago mucho más seguro. Es un método de pago que les puede ofrecer promociones. Pueden tener acceso a promociones que constantemente las instituciones financieras están sacando. Y, obviamente, pues, no están limitados al uso de efectivo, ¿no? No están limitados al uso de efectivo y no están arriesgando el efectivo en sus carteles. Claro. O sea, de entrada, si ustedes pagan en efectivo, no hay meses sin intereses. Eso es otra. Efectivamente. Oye, y aparte, los beneficios de pagar con tarjeta, no solamente es para el cliente, para el comprador, sino también para el propietario o vendedor. Efectivamente, Marta. Fíjate que esa es una de las visiones que tenemos nosotros en Settleback Paypal. Es cómo fortalecemos a los comercios con esta tecnología. No solamente para que puedan vender más, sino para que también puedan administrar su negocio para que ellos puedan volverse más competitivos si los comparamos, si se quieren comparar o si se quieren poner a competir con las grandes cadenas. A través de esta solución pueden tener un set de herramientas que les va a ayudar a tener este tipo de promociones, administrar sus catálogos de productos, administrar el inventario. Todo esto sin ningún costo para los comercios. Claro, porque quiero aclararles una cosa a todos los que nos están viendo. El aparato de Settleback Paypal que nos acaba de enseñar Luis, y si no lo enseñas, eso es lo que ustedes van a tener en el negocio y cómo van a hacer el cobro con tarjeta. Pero eso no es todo lo que es Settleback Paypal. Settleback Paypal es toda una plataforma online de herramientas para que ustedes la operación diaria de su negocio, como decía yo, que para muchos puede ser una monserga, sea mucho más fácil. Entonces, dentro del paquete de Settle, viene desde la posibilidad de llevar tu contabilidad, tu inventario, las transacciones, los pagos, todo lo que pueda necesitar y mucho más un negocio. Estamos claros. Ahora, ¿me pasó algo? No, no, completamente de acuerdo. Es un sistema a punto de venta muy completo para el pequeño comercio. Como bien comentas, pueden llevar toda la administración de sus inventarios, consultar reportes en línea, registrar todas sus ventas. En fin, tienen muchas bondades que justamente están diseñadas para que el comercio se enfoque a vender y con Settleback Paypal nosotros nos encargamos de ayudarle a administrar su negocio y que crezca. Sensacional. Ahora, los pagos con tarjeta son para cualquier tipo de negocio. Porque ahí va un poco el mito, Luis. De repente, cuando son negocios que parecen más pequeños, microempresas, negocios más informales, te piden efectivo. ¿Cuántas veces ustedes no han acabado parándose de la mesa en donde iban a comer? Cuando llegaron a pedirte la orden o qué querías tomar y te recordaron que solo aceptan efectivo. Entonces, no importa el tamaño del negocio, hoy en día, con el nivel de tecnología en el que vivimos todos, todos los negocios, no importando el rubro, no importando el tamaño, deberían de aceptar tarjetas. Así es, Marta. Y de hecho, para eso está diseñada esta tecnología de Settleback Paypal. Está diseñado para que cualquier persona, no importando el tamaño de su negocio, pues simplemente teniendo su teléfono inteligente en la mano o una tableta, simplemente enlaza el lector de tarjetas a su dispositivo móvil, inmediatamente puede tener el beneficio de toda esta plataforma. Creo que es algo que, como decía hace rato, tenemos un precio bastante aceptable del lector, que es de 399. Las comisiones que tenemos son comisiones muy competitivas, tanto para meses sin intereses como la comisión regular. Entonces, solamente no se necesita que los comercios tengan un X número de ventas al mes. Puede tener, puede hacer un cobro al mes, a la semana, no va a haber problema. Para eso está diseñada nuestra solución. Claro. Ahora, les voy a decir una cosa. Venimos de momentos complicados económicamente a nivel mundial. Nadie en su negocio está para negar una transacción o para perder una venta. Entonces, Settle by Paypal les va a ayudar a que no pierdan nunca más una venta. Exactamente. Estamos diseñados para que los comercios tengan más ventas, más clientes, más satisfacciones y puedan crecer más sus negocios, como siempre. Oye, entonces, a ver, vamos a hacer un manual didáctico de Settle by Paypal. Yo estoy viendo este video y estoy escuchando esta conversación y digo, tienen toda la razón Luis y Marta, voy a empezar a aceptar tarjetas, voy a buscar mi Settle by Paypal. ¿Cómo le hago? Dame todo el proceso. Es muy fácil. Es muy fácil. Tienen que entrar a nuestra página que es Settle.com.mx. Ahí en un proceso muy simple de registro que lleva cinco minutos, pueden crear su cuenta, ordenan su lector o lo compran en cualquiera de los retailers donde tenemos disponible lector y de inmediato pueden empezar a cobrar con tarjetas. Ok. 399 pesos el lector. 399 pesos el lector. Y si lo pides por envío, ¿en cuántas horas te llega? Pues normalmente de uno a dos días le llega el lector. 48 horas máximo. Incluyen los 399 el costo del envío. Y lo más importante también, en beneficio de todas las pymes en México, los primeros 5 mil pesos que cobren o hasta el primer mes en cobros serán libres de comisión. Esto para que se animen a probar. Esa es la alegría para todos los que nos están viendo. Entonces, ¿vuelvo a repetir? Sí, claro que sí. Que a partir de la fecha de registro pueden cobrar hasta 5 mil pesos con tarjeta y no les vamos a cobrar ninguna comisión. Será depositada las ventas al 100% en la cuenta bancaria el siguiente día. Ok, perfecto. Esa fue la parte 1 de nuestro manual de cómo se usa Settle by PayPal. Ya me llegó mi lector. ¿Y ahora? Bueno, una vez que llegó el lector, se tiene que emparojar al teléfono inteligente o a una tableta. Y pues los clientes pueden... Al celular, es correcto. Y los clientes pueden simplemente empezar a cargar sus inventarios de sus productos. Es una aplicación muy intuitiva. Se pueden empezar a tomar fotos a los productos, se les pone el precio, se ingresa la cantidad. Si es que efectivamente yo quiero llevar un control exacto y en tiempo real de mis inventarios, yo puedo ingresar la cantidad de mis productos que voy a vender y de inmediato empezar a cobrar. Si no quieren usar esta funcionalidad, simplemente se ingresan los montos a cobrar y podrán registrar o realizar los cobros con cualquier marca de tarjeta, ya sea Visa, Mastercard, American Express, vales de despensa, vales de comida. Y podrán ofrecer meses sin intereses a todos los bancos en México. ¿Cómo? También está incluido. A ver, explica eso. Fíjate, es muy sencillo. Realmente nosotros también nos hemos encargado de negociar en nombre de todos nuestros clientes promociones a meses sin intereses. De tal forma que nuestros clientes pueden habilitar en su punto de venta cuando quieran empezar a ofrecerlos. Esto es muy interesante, Marta, porque los meses sin intereses realmente es una herramienta para el comercio, para que pueda vender más, para que pueda vender productos, una mayor cantidad de productos y que se mantenga en niveles competitivos versus las grandes cadenas que hoy en día cuentan con esa funcionalidad. Totalmente, porque aparte les voy a decir una cosa. Yo por lo menos he dejado de comprar muchas cosas en otras partes del mundo porque digo, no, pues mejor lo compro en México porque ahí sí hay meses sin intereses. Y eso es algo que Zettled by PayPal les permite a todos ustedes que si ustedes quieren hacer una promoción para sus clientes y consumidores, pueden dar la opción de meses sin intereses. Sensacional. Oye, antes de que terminemos esta conversación, Luis, ¿alguna alegría para los cuentavientes consentidos que puedan estar viendo este The Baile Talk? Pues que apresúrense a registrar su cuenta en zettled.com.mx. Registren su cuenta, compren el lector en $399 y empiecen a gozar de los beneficios de tener los $5,000 en ventas sin cobro de comisiones. Les voy a dejar aquí abajo todos los datos de contacto de cómo pueden adquirir su lector y toda esta plataforma de Zettled by PayPal. Y aquí les pongo los links y toda la información. Y, por supuesto, siempre compártanos sus historias de éxito, sus incrementos en ventas, gracias a que ya aceptan tarjetas y que ya son dueños de su lector y de su plataforma de Zettled by PayPal. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Tina. Con gusto. Saludar. Y al final, cuentavientes, miren, como emprendedora, entiendo muy bien el esfuerzo que es hacer empresa. Aquí y en cualquier lado. La verdad es que es una labor titánica. Es increíble el esfuerzo que hemos hecho este último año y medio de pandemia. Muchos empresarios y emprendedores para subsistir. Y ahora más que nunca hay que empezar a tomar decisiones muy inteligentes, decisiones prácticas, decisiones que hagan que nuestro negocio sea más eficiente. Y que, sobre todo, en cuestión de servicio al cliente, que la experiencia de nuestros clientes en nuestro negocio y la interacción con nosotros sea lo más suave y lo más limpia y agradable posible. Y no hay nada más desafortunado que entusiasmarte con un producto, con un restaurante, con lo que sea que quieras adquirir y que te digan, desafortunadamente, solo aceptamos efectivo. Que eso nunca les pase a ustedes y menos ahora y menos en este punto en el que está el mundo totalmente digitalizado, totalmente tecnológico y globalizado. Entonces, espero que este contenido les haya servido. Como les digo siempre, si les gusta lo que hacemos, denos clic en la campanita para que les avisemos en cuanto subamos algo nuevo. Denos, subscribe en nuestro canal. Ya somos más de, ya no sé ni cuántos somos, más de millón y cacho. Y, por supuesto, share knowledge. Siempre, lo que sea que sepan, compártan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!